Yo soy el capone de la mafia Yo soy el filho de la mía mamá Tú soy un estroncho de merda En Venexia, Venexia Lo tengo preparado Ya tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un ese y a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos ¡Olé, olé, olé! En la playa Muchas gracias ¡Vámonos de borracherato! ¡Vámonos de borrachero! ¡Vámonos de borrachero! Yo soy el capone de la mafia Yo soy el filho de la mía mamá ¡Vámonos de borrachero! 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 Estaba offer fácil a numera un mía ¡Vámonos de borrachero! Cuando envió la guerracha civile Chie mound a capo de la mafia No más me despachó la facha, la facha, la facha, la facha, la chacha, la tiro preparado, tengo las paletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme otra serie a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme otra serie a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!